Bien. Bien. Bueno, mañana es día tenemos en Bolivia lo que es el día de mí. Así que ya hace un rato que estaba rondando por cabeza esta idea de lo que está en Mateo 18, que ahorita vamos a leer y aplicarlo para nosotros. Jesús en alguna de sus intervenciones, bueno, casi todas sus intervenciones, él siempre usaba algunos ejemplos a especie de metáfora, es decir, hacía unas comparaciones para que la gente pudiera entender mejor su explicación, su tema. Pero hubo momentos en que Jesús usó metáfora, y hasta el día de hoy es como que tratamos de entender y todavía sacamos el jugo de ver qué es lo que pudo haber querido decir en ese instante. Pero es tan bonito tener recurrencia en algunos pasajes bíblicos que nos van mostrando cada vez, cada vez que volvemos a escapar en el mismo pasaje. Vemos detalles que a lo mejor se nos escaparon en la primera oportunidad. Este, yo te digo, no quiero pasar a la hora, no sé qué era pasar con este... ...el logro. Mucha bajada y subida. No, de repente ya, de repente ya fue la misma. La tensión no depende mucho del proyectador, sino de la resistencia de la cola. Y que otros no se van, y así es como que ya es buena señal y está bueno. Mateo, capítulo 18. Adentrenos, por favor, a lo que tenemos esta mañana. No hagan mener eso, por favor, gracias. Mateo 18, en el versículo 1, en adelante dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta curiosa, era una pregunta evidente, considerando que había mucha gente que lo seguía, considerando que eran doce los apóstoles. Doce, ya, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el primero? ¿Quién va a ser el... que a lo mejor reemplace un poquito el liderazgo de Jesús? No sé, preguntándose así, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y creo que la respuesta, notemos que es maravillosa y como que despistó y movió el piso a los discípulos a quienes hicieron esta pregunta, porque a lo mejor no esperaban esta respuesta. Versículo 2, y llamando a Jesús a un niño, llamó a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de verdad les digo, que si esto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, como este, a mí me recibe. Vemos acá otra metáfora de Jesús, y me hizo acuerdo mientras hacía esto, de que Jesús muchas veces usa este estilo de enseñanza. A un tipo letrado o estudiado le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Ya, le dice eso. Y él estaba hablando en el sentido figurado, por así decirlo. Aquí Jesús dice, ¿ustedes quieren por lo menos entrar en el reino de los cielos? Porque la pregunta fue, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero Jesús le dice, ustedes están lejos de pensar eso. Porque si apenas quieren entrar en el reino de los cielos, si apenas quieren entrar, este es el requisito. Ustedes quieren que volverse y hacerse como niños. Si no, no van a poder entrar. Porque cualquiera que se humille a sí mismo como niño, como este niño, él es el mayor en el reino de los cielos. Pensando en esto, traté de imaginar las actitudes de los niños. Traté de imaginarme, recordar un poco como era inclusive yo de niño, y de conocer a los niños al día de hoy. Así que, me parece que analizamos rápidamente, en el breve tiempo que tenemos algunas actitudes de niños, de los niños, y los aplicamos a nosotros. A lo mejor, este tiempo de tratar de recordar el día del niño y de verles cómo cantan, nos ayudan a entender un poco cuál debería ser nuestra actitud. Porque todo va en base a actitud. Eso es lo que cuenta. La actitud es lo que define nuestra posición en Dios. Recordemos esto que es importante. Todo es cuestión de actitud. No es cuestión de todo el tiempo portarnos y ser como niños. Es cuestión de una actitud. ¿Ya? Que Jesús o Dios no mira a lo exterior. Recordamos la historia de 1 Samuel 16, 7, ¿verdad? Yo desecho, dice Dios, en el momento en que elegían al rey David. Y un profeta, alguien que estaba en constante comunión con Dios, decía, Oh, este tiene pinta de... este va al gimnasio. Tiene pinta. El mayor tiene que ser la red. Espíritu. ¿Verdad? Casi como quien no está. Y el profeta dice... Bueno, ya. Era un chiste. No creo que canta, ¿verdad? Y 1 Samuel 16, 7, ya me ha demostrado el profeta. Dios le dice... Fíjense lo que dice. Es precioso esta parte. Yo desecho lo que mira el resto. Yo lo tiro a un lado. Todo lo que el mundo mira, todo lo que se puede ver del exterior, Dios lo desecha. ¿Verdad? Usted se miró el libro esta mañana, ¿verdad? Yo también. Noticias. De último momento. Dios desecha eso. Acá como hace tanto tonto. Acá me gustó peinando. Todo lo que yo puedo ver, y todo lo que usted ve de mí, ya, aparte de la pinta, todo lo que usted piensa que conoce de mí, ¿verdad? Dios lo desecha. ¿Qué es lo que Dios mira? Dice, yo miro, yo miro el corazón. Ahora, es importante aclarar esto. Pero el corazón en la Biblia casi nunca, creo que nunca, se refiere al aparato que brinda ahí en su pecho, ¿ya? Cuando la Biblia habla de corazón, habla de esencia, habla de rasgos y comportamientos, habla de tus convicciones, sobre todo lo que aprecien y guardar, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de ahí, manda la vida. Entonces, todo esto que es necesito y Dios mira en nuestro corazón. Por ahí vamos a empezar, entonces. Ya, es cuestión de definir bien esta palabra. Característica de los niños. Número dos, recibe amor y da amor a su papá. Por lo general, ¿cómo demuestran los niños que aman a alguien al día de hoy? ¿Cómo usted sabe que un niño demuestra amor? Hemos visto que algunos niños acá pasaban y sentían cierto nivel de confianza y timidez. No sabían si era la mamá, si arrasaban un poquito. Eso, obviamente, no podemos decir que ese niño estaba demostrando en algún momento afecto, sino más bien de confianza. Cuando un niño ama y recibe amor, él sabe y siente que está recibiendo ese cariño de sus personas cercanas, de las personas que a lo mejor viven en la casa de su propio padre. Y ellos manifiestan a recibir eso, devolviendo quizás las caricias, los abrazos, los besos, sonrisas. ¿Han visto cómo saltan los niños? A mí me causa curiosidad, yo he notado esto a los niños, cuando son niños todavía y se sienten felices, por lo general saltan. Fíjese, cuando no va a haber un niño normal que esté caminando, así como nos caminamos la mayoría de nosotros, todos nosotros. Siempre está saltando o corriendo, se siente amado. Si uno corre y sale de su casa, estamos bien. En esa casa se puede disfrutar, estoy seguro. Ahora, no quiere decir que si no lo hace, no es que necesariamente no lo esté recibiendo, pero puede ser una luz de que en esa casa ese niño, esa niña está recibiendo amor. Ahora, se manifiesta, los niños manifiestan, los niños saben recibir ese amor, el amor de los padres y los van a manifestar, saben devolver ese amor. Ahora, ¿cómo sé que, aplicando esto para mí, para llevarme algo a pensar en este primer punto? ¿Cómo sé que Dios me ama? Yo sé que Dios me ama, ¿verdad? Cuando yo sé que Dios me ama, reacciona en consecuencia. Tiene que haber una reacción. Si yo recibo amor, voy a reaccionar en consecuencia de ese amor. ¿Ya? La primera vez que yo, o que cada uno de nosotros escuchó el amor de Dios, reaccionamos en consecuencia de eso. Juan 3.16 es la manifestación más grande de amor. Bueno, espero que cada uno de nosotros, todos nosotros los que estamos en este lugar, hayamos entendido y hayamos reaccionado en consecuencia de este amor del Padre. Se dio a su hijo para morir. Y ese regalo es el que nosotros tenemos que recibir. Ojalá que cada uno de nosotros, que sea en esta mañana, hayamos podido entender esa parte. Y seamos conscientes de que debemos reaccionar al amor de Dios. Sin embargo, hay algo más que nosotros hacemos al saber que Él me ama. 1 Juan 4.19 es la respuesta. Yo recibo ese amor y mi consecuencia, ¿qué debe ser? Devolver ese amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Ahora, esto quiere decir que cuando yo sé y entiendo que Dios me ama, yo voy a devolver ese amor. Obviamente no va a ser en la misma magnitud. ¿Ya? En lo absoluto. No va a ser en la misma magnitud. Pero voy a demostrar mi amor. Voy a hacer algo para decirle, sabes que Dios, yo reconozco tu amor. Yo sé que me amas. Pero yo quiero devolver también un poquito de ese amor. Me gustaría hacerlo. Quiero hacerlo así. Entonces, la pregunta sería, ¿amas a Dios? ¿Amamos a Dios? Si he reconocido que Él me ama. Si he reconocido que Él me ama. Y creo que entender el amor de Dios ha hecho que podamos estar en este lugar porque le estamos dedicando tiempo, en cierta medida, para escuchar de Él. Pero yo amo a Dios. Pero yo amo a Dios. Que dicho sea de paso nuestra anuncio. Hago un paréntesis. Este viernes no va a haber estudio bíblico. Va a haber una presentación de lo que es, algo que sea de la Semana Santa. Y se va a volver a repetir el domingo por la noche. ¿Ya? Para todo decir eso. Pero ya lo dejo claro para que ustedes puedan estar el viernes y puedan invitar a gente. Y el domingo y el domingo en la noche también. Dentro de ese ensayo, retorno al tema. Dentro de ese ensayo hay una pequeña parte, le voy a hacer spoilers, a una conversación de Jesús con Pedro. Diciendo, ah, ¿me amas? Usted. Nosotros leemos este pasaje y es como que, ah, Jesús le preguntó, me amas. Pedro dijo, sí, me amas. Y Jesús volvió a preguntar. Y uno lo lee así de pasada, ¿no? Como quien lee el libro de otro restaurante y nada más. Así de pasada. Pero, ah, pues cuando uno mira un poco y se compara con Pedro y uno es sincero con uno mismo y dice, Yo también me equivoqué. Yo también me equivoqué. Y si Jesús me preguntara, mirándome a los ojos, y me dijera, ¿me amas? ¿Póca su nombre? ¿Me amas? ¿Póca su nombre? ¿A qué nivel me amas? ¿Póca su nombre? Yo no me animaría a poner, como le digo a mi hijo, o como puedo con… a veces charlar con él, con los dos, ¿verdad? De uno a diez, ¿cuánto me amas? Y tratamos de… Creo que ellos tratan de expresar de mayor manera, yo siempre le digo, de uno a diez, y él me dice, mi. Como dice abajo, no es mucho, ¿verdad? Pero, si Dios me mirara, y mira en mi corazón, y mira en mi corazón, y me preguntara, ¿me amas? A lo mejor, la mejor respuesta sería, Señor, tú lo escuchas. ¿A cuándo dijo Pedro? La Biblia no lo menciona, pero yo creo que sí sucedió. Que Pedro mezcló su respuesta con una garganta entrecortada y tratando de pelear una realidad. Sí, yo lo escucho. Entonces, la pregunta y la oración sería, Señor, tú lo sabes todo, te amo. Y preguntarle, ¿cómo puedo demostrarte, Señor, que yo te amo? Ayúdame, enséñame a demostrarte que te amo. Dame la oportunidad de saber cómo puedo amarte. Y puede, y en una gran mayoría, la respuesta no va a incomodar. Sí, porque Dios suele incorporarnos en ese instante. Porque, ¿sabe qué significa? Va a significar que vas a tener que sacar del primer lugar, a lo mejor, a algo, a alguien, alguna actividad, a algo que nos encanta, y decir, me amas de verdad, saca esto que es un poco medio. A lo mejor, no sé, no quiero generalizar, pero, número uno, entonces, a los niños saben recibir el amor del papá, de la mamá, de la familia, pero también saben devolver ese amor. Si, miren a los niños en su casa, no las tengan niñas en su casa o cerca, fíjense cómo ellos expresan su amor. Y, hablamos no como ellos para con Dios, hablamos no como ellos para con Dios. Número 2, esto realmente me tocó en gran manera porque es algo que evidencia que yo soy, y sigo siendo y voy a ser hijo de Dios. Un niño siempre va a buscar y va a regresar al amor del padre. Un niño siempre va a volver al amor del papá. Un niño siempre quiere estar ahí. ¿Han escuchado la frase? Yo no me acuerdo haberlo dicho. Está mi padre, profesionalmente, ellos lo van a confirmar. ¿Ustedes han escuchado una vez a los niños decir, me voy de la casa? Más personal, ¿usted lo ha dicho? Nunca han dicho a ustedes, me voy de la casa. ¿De niño? Esta es la casa. Más que rara, te da chiste, ¿no es? Yo no sé si lo dije. ¿Lo dije en el mamá, papá? ¿Sí? ¡Oh, lo dije en el mamá! Confirmado, me quería ir de la casa. Pero uno dice, báil a la esquina y... ¡Cuánto te atraso! ¿Verdad? Por lo general pasa eso. Mis niños y mamá han dicho eso. Me voy a otra casa. Pero, miren, ni media cuadra y como que... No sé si lo han dejado ir lejos o qué habrán dicho. Pero, es bueno. Tendré que ir a ver hasta dónde llegan. Porque en algún momentito, a la cuadra, no mucho, el mundo va a parecer extraño. Y dicen, no. Es más seguro en los brazos de mi papá. De mi familia. Y ese niño se va a dar cuenta de que no puede vivir lejos de mi papá. Y media vuelta. A lo mejor, uno dice, no, me voy de casa. Y ahí está su madre, ¿no? Esta ropa no quiere irse. Y quizás, amemos muchos de nosotros que no hemos ido de casa lejos del abrazo del papá. Pero todavía estamos acá. Hay dos hijos en la historia de Lucas 19. O perdón, Lucas 15. Hay dos hijos. Y los dos estaban lejos de papá. La gran diferencia es que Jesús se centra en el menor, en uno de ellos, que se va lejos. No había otro que estaba en casa, pero también estaba lejos del papá. Porque no tenía comunión. Pero siempre, y me gusta la historia, esas cosas de historia son espectaculares. Las películas que dejan el final abierto. ¿Verdad? Las novelas que... Las novelas en el libro. Ya. No estaba pensando. Uy, lee la novela. No. Para mí me gusta leer novelas en el libro y dejan el final abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué fue? Y fue el punto final de todo. Y aquí hay una historia que Jesús deja con el final abierto. Y casualmente, es para quienes hemos dicho en algún momento, yo me voy de casa. Pero seguimos viniendo a la iglesia. Seguimos a lo mejor en algún ministerio, pero estoy lejos de casa. Ahora, Lucas 15, 17. Fíjense lo que sucede con este hijo. Está lejos de casa. ¿Qué dijo? Me voy. Lucas 15, 17. Dice, y volviendo al sí, volviendo al sí, dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de nuestro papá tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy, que me muero de hambre. Me voy a levantar. Iré a mi padre y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus sirvientes. Vuelve en sí. Los niños cuando dicen, me voy de casa, en algún momento vuelven en sí, y me voy a dar la patita para casa. Eres hijo. Estás viniendo a la iglesia, estás generando un ministerio, pero estás lejos de casa. Es hora de volver en sí. El abrazo del padre es lo mejor que estar en un ministerio. Suena raro esto, ¿no? Pero el abrazo del papá es mejor que estar trabajando o haciendo algo en la iglesia. Porque yo estoy haciendo algo sin sentir el amor del papá. Yo le amo a él porque él me amó primero. Es consecuencia de algo que yo le tengo a Dios. Es consecuencia de haber entendido que él me ama. ¿Listo? Así que todo esto es la actitud otra vez. La actitud de este hijo diciendo, yo voy a volver. Voy a volver a decir que si uno como estoy, vuelvo. Y recibe otra vez el amor del papá. No importa que tan lejos te hayas ido, tienes que volver en sí. Y ahí está el papá, listo para el abrazo. Número tres. ¡Guau! Que pasa el tiempo. El niño quiere complacer y ser aprobado por su papá. Cualquier niño quiere complacer y ser aprobado por el papá. Los que hemos tenido hijos y han estado en el afán de criarnos y verlos crecer. Ellos buscan la manera, ellos tratan de alguna manera de que los papás vean que ellos están logrando cosas. ¿Verdad? Ellos se alegran cuando dan los primeros pasos. ¿Verdad? Porque uno los celebra, ¿verdad? Se celebra los primeros pasos de los niños. Pero el hijo, bravo, hijito. ¿Y él qué hace? Ya lo sabía. No. Él, él lo que hace, se alegra, ríe. Los papás se van a hacer cuenta de eso. El primer salto. La primera vez que pudieron correr. La primera vez que hicieron algo que a lo mejor a ellos les parecía imposible. ¡Ah, yo puedo hacerla! ¡Ah, mira! ¡No te equivoco! Parecía, ¡oh, pero ahora está! ¡Ah, mira! El hijo está buscando siempre, en todo momento, ser aprobado por el papá. Digo, miren, bien que digan, bien hijo, muy bien, me gusta. Te estás reforzando. ¿Alguna vez los niños han escuchado o le han dicho a usted, papá mira, papá mira, papá mira, ya puedo saltar, papá, papá mira? El hijo quiere que todo el mundo se detenga, que tenga pausa para que el papá mire por un momento lo que su hijo pueda hacer. ¡Papá mira, puedo correr más fuerte! ¡Papá mira, papá mira! Hasta ahora, hasta el día de hoy, siempre estoy en competencia con mi papá. Y me cuesta ganarle. Y me cuesta ganarle. Lo opuesto son mis hijos. ¿Si? Mi hijo me dice siempre, no, nunca vas a poder parecer superar el hecho rato de papá. Bueno, él sigue intentando. Aunque, ahora que me acuerdo y lo escribí de hecho, en mi página, lo escribí, una vez recibí la, no de la aprobación sino del pinto bueno, una vez, ahora que me acuerdo, una vez me dijo, me salió bien. No, no me dijeron, chanquitos. Término, chanquitos. Ahora, el asunto es de que en alguna oportunidad el problema de nosotros es que cambiamos la aprobación de los papás por la aprobación de otras personas. Al día de hoy, todos los que estamos acá, incluyéndome, pasamos muchas veces las cosas que hacemos por la aprobación de otras personas. A lo mejor habrá alguien que dice acá, vas a escupar Willy, pero yo no vivo para complacer a los demás. Yo no vivo por la opinión de otros. Alguna vez usted ha dicho, yo no soy de mirar mucha tele, pero mire esto. O yo no soy de mirar novelas. No, 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 pero mira. O alguna vez usted ha dicho, yo no soy de contar mucho, yo no soy de chismear mucho. Cuando nosotros, yo no soy de aplazarme mucho, yo no soy de eso, yo no suelo hacer eso, yo no suelo mirar las series. Cuando ponemos una frase así, antes de algún comentario, es porque estoy tratando de agradar a alguien que diga, o que no piense, este ve novela, este chismea, este mira mucha tele. Entonces, eso es buscar la aprobación de otra persona. Ser como niños, en este sentido, es simplemente enfocarnos en buscar la aprobación de Dios, la aprobación de Dios y de nada más. Cuando yo busco la aprobación de Dios, el resto va a restar gran importancia. Ahora, hay un ejemplo de persona que buscaba ser aprobada por todos menos por Dios, Juan 12, 42. Hubieron gobernantes, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser impulsados de la sinagoga. Verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo puedo yo entender lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera que yo haga? El problema está, el gran problema está en que nosotros tratamos de complacer a Dios con otras cosas que Él nos quite de nosotros. Hablando en orden de prioridades, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo esta mañana que hacer otras cosas es antibíblico o no es lo que busca Dios. Digo, digo, hay cosas que son prioritarias. Primera Samuel 15 a 22, se complace Dios tanto en los sacrificios, en los cautos, en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Dios. Primero es la obediencia a Dios, después viene lo demás. Hay un orden. ¿Me explico verdad? Hay un orden. Y tengo que entender eso. Mi orden es satisfacer y complacer a Dios. ¿Cómo lo hago? Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios que puedas hacer. Obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, que los muchos que te esfuerces para hacer las cosas. Cuando yo entiendo esto, voy a enfocarme solamente en recibir la aprobación de Dios y no enfocarme en recibir la aprobación de otras personas que no tienen ninguna validez o ningún peso para mí. Cuando yo recibo, cuando yo recibo validación de alguien a quien yo no lo estimo o a quien no respeto necesariamente la valoración o la aprobación de esa persona, va a valer poco o nada. ¿Ya? Va a valer muy poco o nada. Que alguien le diga que estás pintudo, estás bonito, estás simpático, tiene menos valor que me lo diga, por ejemplo, mi esposa. El valor es diferente. ¿Se acuerdan de él? Les voy a contar la historia. Otro meme para el futuro. Anótenme, porque están tomando la punta. ¿Se acuerdan ustedes de la mayoría? A lo mejor se acuerdan de esta dama que vivía en la calle que le decían a Otilia. ¿Se acuerdan de Otilia? Ya falleció hace mucho tiempo, ¿verdad? Ella estaba enamorada de mí. Sí, sorpresa. Pasa, ¿no? Pasa, no me va a ver conmigo. A ver, le cuento. Así para que usted sepa. Ya lo superé, no se preocupe. Pero ella solía pasar por las calles, ¿verdad? Cierta vez, mi mamá me dice, dale, dale comida, aquí ha sobrado unas frutas y más. Así que ahora quedó todo obediente a todo adolescente, trece años, creo, catorce, no recuerdo bien. Voy y le entrego, ¿no? Y marcó su sonrisa, su semblante, ¿no? Y le volví. Y mi mamá, ¿me acuerdo bien? En la puerta de la casa se reía. No se podía salir. La cosa fue que cuando yo me volvía, esta mamá empezó a mandarme besos. Sí, besos, hartos besos. De ahí en adelante, de ahí en adelante, cada vez que me viera, besos. Alguna vez intentó abrazarme, pero vale. Le pregunto, ¿usted cree que como adolescente, que la estimada Otilia se enamoró de mí, ¿ustedes creen que hubiera entrado a mi currículum? ¿De conquista? Ay, ay, ay. No sé si mi mamá se acuerda de esa historia, pero sí, Martina me mandaba besos. Si yo centro mi atención y trato de agradar a alguien que fuera de Dios, ¿de qué sirve conmigo? Pero si yo entiendo el amor de Dios y Dios me dice, oh, me encanta tu obediencia. Y yo entiendo que ese amor de Dios es sincero para conmigo, eso, esa afirmación va a valer más que un anciano, que un líder, que un diácono, que alguna persona venga y te diga, oh, qué bien tu obediencia a Dios. ¿Me lo dijo? Pero otra cosa es que Dios te confirme y te diga, bendigo, hijo, a tu obediencia a Dios. Como niño, entonces, buscar la aprobación de papá, último y no, y terminamos esta parte, por favor, ya, gracias por su atención. Número cuatro y último, esto es bien, bien de niños. Los niños juegan y conviven con sus amigos y hermanos. Siempre. Los niños siempre juegan y conviven con sus amigos y hermanos. Usted ha visto, usted hubiera visto el día de ayer, yo no lo vi, pero me he contado. La cantidad de niños que había en Avanza. Había muchos, y ahorita, este, si va al otro lado, va a encontrar un montón de niños. Y todos están así, ¿verdad? Y estoy seguro que en alguna oportunidad usted ha visto también que dos niños se pelean en pleno juego. ¿Sí? ¿Qué pasa en un rato de juego? Otra vez están jugando, ¿verdad? Yo he presenciado a los jugadores, con mis niños, con otros muchachos más. No me hagan, no me dejan de mirar. No me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan. Ay, se ponen a llorar. Ay, no me dejan de trabajar en la iglesia. Ay, no me saluden. Y pelean. No me doblan. Ay, no me hagan. Ay, algo malo para mí. Ay, me dijo esto. Ay, esto. Pero un ratito, están jugando también los niños. vino el papá o quien sea fue que nacía con esto y se encaminó al asunto y jugando hasta el final solo dura un ratito y se puede llevar a pelear Mateo 18 15 en adelante ¿tu hermano te hizo algo? ¿tu hermano o su hermana dijo algo? ¿te dijo algo? para que el otro día estábamos haciendo esto y el otro mira ¡ah! ¡muy bien! ¡se acomoda! ¡ostra! ¡está bonito! eso dice Mateo 18 de aquí en adelante unas metas para poder solucionar estos problemas ser como un niño y continuar todo bien para adelante no es más es así de sencillo verso 18 dice de cierto de verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo fíjense como está en el cielo dice verso en el cielo 19 dice otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les serán hechos por mi Padre que está en el cielo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos nos peleamos me lastimaste con esto nos ponemos de acuerdo nos quise decirlo ya está bien entonces ¿qué hacemos? nos ponemos de acuerdo ¿cómo vamos a trabajar? así, así, así ¿sabes qué hemos hecho en ese instante cuando uno deja de pelear con sus hermanos tomando en la iglesia cuando todo está bien desatamos bendiciones porque hay bendiciones bonitas para nosotros en la iglesia en el cielo para esta iglesia ¿está bien eso? ¿es bueno? hay bendiciones bonitas pero muchas de esas bendiciones están amarradas ¿saben por qué? porque todavía mantenemos cositas ahí que no nos ha arreglado si dos se ponen de acuerdo y piden algo Dios lo va a hacer y fíjense cómo termina este versículo está muchas veces fuera de contexto lo usamos mal cuando viene poquita la gente en la iglesia no no va a entrar a la iglesia porque ¿dónde están dos o tres y va a entrar a ella? ¿ves? sí, nada pero ese no es el contexto el contexto de este versículo donde están dos o tres perdidos en mi nombre de ahí estoy yo habla de ponerse de acuerdo de conversar dos o tres personas poniéndose de acuerdo diciendo arreglemos esto ¿sí? ¿solucionamos esto? ¿cómo vamos a trabajar? ¿pocemos de esta manera? ¿sí? y se encamina a la suya como niño mi actitud es nuevamente perdonar ¿hasta cuándo? sigue mira fíjense así como sigue la historia si usted lee no lo da el tiempo ya si usted lee Pedro le dice ¡ah! también señor de aquí en adelante Pedrito va a perdonar y la ley decía que se tenía que perdonar hasta tres veces y Pedro dijo ok tres yo voy a ser muy bueno lo voy a perdonar entonces para sorprenderlo a Jesús voy a pintar un hito más señor yo voy a perdonar entonces ¿hasta cuándo es que te perdonó perdonar? ¿hasta siete? ¿cómo la ves en el espiritual que está ahí? así de espiritual está ahí Jesús y otra vez Jesús sorprendiendo fíjense sorprende Jesús con la respuesta Pedro ¿te parecen mucho siete? ¿sí? ¿sí? vas a contar setenta veces siete leí con una pedra ¿eh? setenta veces son setenta pescadas no es pesado todo el tiempo pescado salvo siete pescadas mando siete pescados ¡oh! así sobran el asunto y después después de verso 23 hay una historia de perdón si Dios te perdonó la sacana ¿por qué no vas a poder perdonar a alguien más? cuatro actitudes de niños que a lo mejor servirían para nosotros terminemos con esta lectura por favor verso o perdón capítulo 19 de Mateo más adelante del capítulo 18 donde estamos ahorita Mateo 18 perdón Mateo 19 Jesús empieza a enseñar desde el discípulo 1 acerca del divorcio ¿ya? y Jesús pone el punto de vista pone todos los puntos sobre la I y los discípulos y todos los demás están más atentos entonces Jesús ¿por qué esto? ¡wow! que está bueno esto y esto Jesús pero no se puede hacer esto pero este otro no no es tu tía así es el asunto así marca así se marca la cosa eran temas de adultos y los adultos estaban todos emocionados con eso pero Jesús y esto ¿y cómo funciona esto entonces? y en ese instante en una de esas en lo que hubiera parecido la pausa de Jesús le traen a niños presentan a unos niños para que Jesús los bendiga para que les empujan las manos nada más para que los toquen ¿cuál fue la actitud de los discípulos? ¡ah! 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 oiga vamos hablando aquí cosas interesantes importantes ¿cómo hacen los niños? cosas importantes aquí yo quiero saber ¿qué voy a hacer con la? si me voy o no me voy de la casa ¿pero vienen los niños para ser tocados por Jesús? ¡ah! ¡ah! y muchas veces nosotros actuamos de barrera para que nuestros propios hijos lleguen a Jesús ¿no? Jesús lo reprende en ese instante Jesús le dice dejen que los niños vengan a mí y no se los pidan porque de ellos es el reino todo el cielo y Jesús habiendo puesto sobre ellos la humanidad fue de ahí así que así que tenemos cuatro cuestiones de actitudes que podemos copiar a los niños y una tarea de que los niños nuestros niños los niños que vienen acá a toda la humanidad avanza también lleguen a conocer a Jesús de manera personal que esto sea para pensar en este tiempo y que Dios siga ayudando y venciendo con su palabra en nuestra vida vamos a orar por favor y terminamos en nuestra vida oremos Señor gracias por tu palabra y gracias por darnos siempre la oportunidad de aprender de ella entendemos que muchas de nuestras actitudes están lejos de agradarse están lejos del propósito tuyo ayúdanos a ver y entender la importancia de que de que podemos copiar ciertas acciones y cierta costumbre y la manera de comportarse de los niños de manera natural quizás esa inocencia y esa forma natural de perdonar esa forma natural de amar de entregar amor esa forma natural de sentirse querido en casa sea sea lo que nosotros necesitamos para estar cerca de ti Señor pero no comprendemos aún la magnitud de tu amor para nosotros así que Señor esta mañana pedimos que nos ayudes a seguir meditando con él pídelo con tu dimensión y gracias por esta mañana y por tu palabra en el nombre de Jesús amén hermano Dios les bendiga que tengan un buen almuerzo buen provecho hasta la siguiente oportunidad amén